Vamos a trabajar el son tradicional que hoy no vimos variantes en una conga. En la próxima vamos a ver cómo se tocaba en una conga. Vamos a ir directamente a las dos congas, por ejemplo. Otra variante. No, la melodía es cu, fin. Y se puede agregar un abierto ahí. Esas serían las dos orientes de son tradicionales, lo que se tocaba antiguamente.